Como siempre es un gusto y sean bienvenidos a este canal en Chacá, como siempre nos gusta que ustedes estén bien informados de todas las noticias del mundo motor Y les cuento que ya se presentó el nuevo MG3 2024 para algunos mercados, posiblemente por el mercado América Latina será modelo 2025 Este auto es bastante importante para la marca ME porque es el vehículo de entrada a la marca Y este auto va a competir directamente contra modelos bastante interesantes y muy bien vendidos como Mazda 2, Chevrolet Onix y también el Toyota Yaris Así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de este nuevo MG3 2025 Y como siempre les digo por favor apóyennos, somos una compañía independiente así que dale like, suscríbase y compartan este video Porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor También se pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram donde a diario se sube bastante información Y ahora se hablemos de este MG3 2024 que se acaba de presentar y es un vehículo que tiene ciertos cambios a nivel de diseño y tecnología Y lo más importante es que también tendrá una versión híbrida Con respecto a sus dimensiones crece un poco con respecto a la versión que reemplaza y mide 4.1 metros de largo, 1.7 metros de ancho y 1.5 metros de alto Es más largo, más ancho y más bajo que el modelo actual Con estas nuevas medidas se convierte en un vehículo algo más amplio y la capacidad del Bowen queda en 293 litros A nivel de diseño estrena una nueva parte frontal con nuevas luces principales en tecnología LED Y también cambian las dimensiones de la panilla que ahora es un poco más grande El parachoques recibe nuevas líneas y nuevas tomas de aire Y el capó tendrá varias líneas para el Uplus o cierto carácter deportivo al vehículo Este modelo tendrá 7 opciones de color para la carrocería y también estrena un nuevo diseño de rines A nivel mecánico esta nueva generación del MG3 estará disponible exclusivamente en forma híbrida auto recargable Este sistema de propulsión consta de un motor de 4 cilindros 1.5 litros que produce solamente 100 caballos Pero la sorpresa es que tendrá otro motor eléctrico que produce 134 caballos La capacidad de batería es de 1.83 kWh y la transmisión será automática de solamente 3 velocidades Combinando estos dos motores ofrecen una potencia máxima de 195 caballos Y el conductor tiene acceso a 3 modos de conducción que son Eco, Standard y Sport Este último permite una aceleración de 0 a 100 en tan solo 8 segundos Y al mismo tiempo este MG3 tiene un consumo combinado de combustible de 4.4 litros cada 100 kilómetros Y la velocidad máxima de este modelo queda en 170 kilómetros por hora Y otra cifra bastante importante son los 425 Nm de torque de este modelo En el interior es un vehículo bastante tecnológico y tendrá obviamente dos pantallas El cuadro de instrumentos es de solamente 7 pulgadas Pero se le sumará una pantalla táctil de 10.25 pulgadas con toda la conectividad necesaria Además tendrá otro nivel de equipamiento bastante interesante como acceso y arranque sin llave Asientos delanteros calefactables, cámara de visión de 360 grados y tapicería en cuero sintético Y este modelo también recibe lo último de seguridad de la marca MG Porque tendrá varias ayudas a la conducción y el paquete Pilot ADAS con sistema como control crucero adaptativo Les recuerdo que estamos hablando del vehículo de entrada a la gama MG Lo cual este auto si va a llegar al mercado de América Latina donde esta marca haga presencia Y por supuesto también hay que hablar de que ojalá esta marca MG que se está vendiendo bastante bien en el mercado mexicano Mejor el tema de fiabilidad y de respaldo de la marca no solamente en México sino también en todos los países Porque si hay mucha ausencia en temas de repuestos Así que ahí está toda la información con respecto a este MG3 2024-2025 va a llegar acá Así que mil gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbase y comparta este video Porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo Y si usted ha tenido algún producto de la marca MG por favor cuénteme a todas sus experiencias allá abajo en los comentarios Porque eso es de vital importancia para futuros compradores Así que mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!